¡Sacando, ey! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta rica bonita! ¡Cóma te gusta! ¡Cóma te gusta! ¡Cóma te gusta! ¡Esta arriba, ta rica! ¡Sac, sac! ¡Sacante, amigo! ¡Sac, sac! ¡Sacante, amigo! ¡Venga, chico! ¡Eres un vacino! ¡Eres un vacino! ¡Eres un vacino! Nunca pensé llamarte así, apenas yo te conocí, me confieso que me haces pasar, viviendo de siempre en tu entidad. ¡Eres un vacino! Nunca pensé llamarte así, apenas yo te conocí, me confieso que me haces pasar, viviendo de siempre en tu entidad. ¡Venga hasta arriba! Las pernas de arriba, las pernas de arriba, las pernas de arriba. ¿De dónde están las mujeres? Las fronteras de arriba, sus tiras de arriba, sus tiras de arriba. A un día te digo así, te confieso que te hace faltar. A un día te digo así, te confieso que te hace faltar. ¡Citación! ¡Citación de amor! ¡Y vengan fuera!